Danza Cururo Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no descanses ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Cururo ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Cururo Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo No te quite ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Cururo Balanza de una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero que este futuro Balanza de una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo No te canse ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Cururo La mano arriba La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo No te canse ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Cururo Balanza de una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero ver este futuro Balanza de una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye É pa' quebrar Culturo Vamos dançar Culturo Oye, 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 oye Seja morena Loira, ven balançar Culturo Oye, 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 oye É pa' quebrar Danza Cururo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo No te canse ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Cururo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo No te canse ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Cururo Aionix 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 Aionix